¡Vaya! ¡Qué linda cabeza calavera! ¡Y está dormida! ¡Bob Esponja, no la despiertes! ¿Qué haces? ¡Ahora recibirás tu merecido! ¡Bob Esponja! ¿Pero qué hiciste? ¡Vaya! A ver, ahora tenemos un pequeño bote. ¿Qué piensas hacer con él, Bob Esponja? Niños, ¿qué piensan ustedes que va a hacer Bob Esponja? Yo pienso que va a agarrar ese palo y va a tratar de moverlo. ¡Así es! ¡Pero creo que no lo logró! ¡No lo lograste, Bob! ¡Ayuda! ¡Por favor, Bob Esponja! ¡Ayúdalos! ¡Se están quemando! ¡Por favor, ayúdalos, Bob! ¡Muy bien! ¡Lo ha salvado! ¡Oh! ¡Son dos Among Us! ¡Y tenemos un Bob Esponja ladrón! ¿Qué vas a hacer, Bob Esponja ladrón? ¿Te vas a robar el diamante? ¡Oh, no! ¡Bob Esponja se está robando el diamante! ¡No! ¡Pobres Among Us! ¡Bob Esponja eres muy malo! ¡Y por eso te dieron tu merecido! ¡Adiós! ¡Vaya, Bob Esponja! ¡Tú sí te metes en problemas! ¿Por qué estás atado allí? ¿Ves lo que va a pasar? ¿Ves lo que sucede, Bob Esponja? ¡Esto es por portarte mal! ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Same fuerte! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Oye! ¡Un poco más de peso! ¡Oye! ¡Esto se les toca! ¡Hola! ¡Oye! ¿Me pueden soltar, por favor? ¡Estoy nervioso! ¡Como soy Hulk! ¡Me puedo soltar yo solito! ¡Oye! ¡No! ¡Detente! ¡Vaya! ¡Soy una Peppa Pig! ¡A ver! ¿Qué sucede? ¡Coca-Cola y Mentos! ¡Esto va a explotar, amigo! ¿Me conoces? ¡Soy el Capitán América! ¡A ver! ¿Qué quieres? ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Está caliente! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Magia! A ver... ¿Abdominales para ti? ¿Y para ti? ¡No! ¡Oh! ¡No morimos! ¡Oye! Pero este hechizo está muy sencillo. A ver... ¿Abracadabra? ¡Eh! ¡Claro! ¡Ahora viene patas de cabra! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Ya! Gracias por ver el video.